La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo si eres el hijo de Dios échate abajo porque escrito está a tus ángeles mandará cerca de ti En tus manos te sostendrán para que tus pies Dice para que no tropieces con tu pie en piedra Y Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo vete satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás Y el diablo que siempre tiene que obedecer al Señor Entonces dice le dejó y aquí vinieron ángeles porque era el Señor y le servía Aleluya Así que el diablo fue allá a dar órdenes y al final salió con una Le dieron una orden a él y era que se vaya Gloria a Dios Digan gloria a Dios Denle otro aplauso al Señor Amén Bendito Gloria a Dios Que bien Este es un pasaje muy conocido y ustedes van a estar preguntando Están preguntando qué va a decir el siervo de Dios hoy en un pasaje como este Bueno Quizás no nada nuevo Pero con el tono de Dios La gracia de Dios, la palabra de Dios es nueva cada vez que llegan nuestros oídos Pero hay unas cositas muy importantes que Dios quiere enseñarnos Lecciones aquí que aprender Vamos a comenzar a leer versículo 1 Dice aquí entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Muy bien Jesús había sido bautizado por el Espíritu Santo también en el Jordán Había aparecido el Espíritu Santo en forma de paloma y había dado testimonio acerca de él Y se oyó la voz del Padre diciendo este mi hijo amado en quien tengo contentamiento También Juan dio testimonio de él Y dijo ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Jesús lleno del Espíritu Santo se levantó de las aguas Y lo primero dice aquí que sucedió fue que fue llevado por el Espíritu al desierto Y dice para qué para ser tentado por el diablo Porque algunos dicen que Dios no puede llevar a nadie a ser tentado Pero aquí dice si Dios no tienta a nadie Pero Dios permite que el diablo tiente y que el diablo pruebe Lo hace y lo hace con propósito lo hizo con Job Expuso a Job y para que el diablo hiciera cierta obra Naturalmente Dios siempre pone un límite al diablo Lo hizo también con Pedro Pedro el diablo te ha pedido para zarandearte Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte A Pablo permitió que un mensajero de Satanás Un mensajero es un ángel no Un ángel de Satanás que sería un demonio Y lo bofeteaba a Pablo Y cada vez que liberaba la cara Líbrame Señor, líbrame Señor, líbrame Señor Bástate mi gracia, bástate mi gracia Amén Dios cuando permite que el diablo invada nuestras vidas No lo hace para que el diablo sea glorificado Lo hace por razones de su propósito, de su soberanía Generalmente cuando Dios lo permite Él se percata muy bien que va a ganar la victoria Porque él no puede ser vencido de lo malo Él siempre sale glorificado El diablo le encanta ser instrumento de Dios Cuando el de Satanás te necesito Ven acá Quiero que tú hagas un servicio Él le encanta afligir Él le encanta tentar Ese es su trabajo Así que cuando lo llaman a esa misión Se presenta inmediatamente a hacerlo Pero Dios siempre guarda su propósito Dios no te expone A menos que Él no quiera mostrar tu debilidad Para que tú vengas a Él a pedir ayuda Y para que tú veas que como pasó con Pedro Que tú no eres tan fuerte como tú crees Pedro dijo Aunque todos estos te negaren Yo no te voy a negar Y el Señor dijo Bueno Pedro esta misma noche No el año que viene Tú me vas a negar tres veces Esta noche No el año que viene Antes que el gallo cante dos veces Tú cantarás tres veces Pero negándome Y le mostró a Pedro cuán débil era él Sucedió también con Job Pero con Job tenía otro propósito Quiso dejarnos un libro ahí Con enseñanzas Que solamente Bueno el Espíritu sabe cuánto Cuánto ha hecho el libro de Job A la iglesia y al pueblo de Dios En cuanto a la consolación Cuántos misterios esconde en ese libro Para no solamente Job se cayó Sino los amigos de Job Y todo aquel que lea bien el libro de Job Va a aprender a callarse Especialmente a aquellos Que son muy ligeros A dar opiniones Y que todos se lo atribuyen Al diablo Y que a la gente pecó Y quien pecó Si este o su padre Para que naciera ciego Y porque este está sufriendo Ahí lo tiene Dios Le está bajando la mano Y siempre estamos opinando Y atribuyéndoselo a los demonios A esto, a aquello Somos muy analistas Pero necios somos Es mejor callar Como hizo Job Cuando Dios se le apareció Job estuvo hablando mucho Hasta que el Señor apareció Y le dijo ¿Quién es el que El que está ahí Haciéndole daño al consejo? Hablando sin sabiduría Y se cayó Job Con las preguntitas de Dios Amén Dios nos ha enseñado A callar Cuando Dios calla Las cosas reveladas Pertenecen al Señor Pertenecen a nosotros Las secretas Pertenecen a Dios Es un lindo principio Para no meternos En problemas Vamos a asimilar Vamos a vivir Vamos a gozarnos Y vamos a andar En los misterios revelados Pero no vamos a meternos Donde Dios No nos ha metido Porque podemos tener Problemas Podemos tropezar Y esa no es la voluntad Del padre Aquí dice que Jesús Fue llevado Por el espíritu Al desierto Y lo dice bien claro Lo dice también Lo dice Lucas De la misma manera Y fue para ser Tentado por el diablo ¿Por qué? Porque Jesús Tenía que vencer Al diablo Donde el diablo Haya vencido A Adán y a Eva Porque él era El segundo Adán Era sustituto Y Jesús Tenía que venir A esa misión ¿Por qué? Porque la Biblia Dice que somos Esclavos De aquel A quien obedecemos Dios le dio El señorío A Adán Después de haberlo Hecho a su imagen Adán y Eva Le creyeron más A una serpiente Que a Dios Actuaron Independientemente De la palabra De Dios Por eso pecaron Por eso cayeron Entonces el diablo Jesús vino A sustituir a Adán Era necesario Vencer a Adán Perdón Vencer a Satanás Donde venció a Adán Por eso fue llevado Por el espíritu Del desierto Para ser tentado Por el diablo Era necesario Antes se preparó Y ayunó Cuarenta días Y estuvo en la presencia Del señor Ahora Dios quiere enseñarnos Algo importante Aquí Tenemos nosotros Que tener claridad Cada vez que actuamos Tenemos Lo primero que tenemos Que tener en cuenta Cuando actuamos Es si lo que hacemos Está en el propósito De Dios O no está en el propósito De Dios A donde vamos Y porque vamos Nuestras vidas No son nuestras Ya son de Cristo Uno murió Luego todos murieron Para que los que viven Digan los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos No vivo Ya yo Vive Cristo En mí Decía el apóstol Nuestras vidas No son nuestras Son de Cristo Así que no somos Dueños De nuestras vidas Fueron compradas Fueron redimidas Son de Dios Y Dios quiere conducir Nuestras vidas Por el camino El sendero De su propósito Hay cosas Que son nuestras Hay cosas Que pertenecen A esta dimensión De vida Hay cosas Que son deberes Nuestros Responsabilidades Nuestras Asignaciones Nuestras Misiones Personales Pero hay cosas Hay misiones Hay instrucciones Hay actividades Que pertenecen A Dios Tenemos que distinguir Cuando nosotros Vamos O cuando Dios Nos envía Es muy importante Muy importante Aunque en todas Las cosas Debemos agradar A Dios Tenemos que tener Sumo cuidado Cuando hacemos Algo Para Dios O estamos En una misión Que es parte Del propósito De Dios Y Jesús Podía distinguir Esto Y aquí vemos Lo primero Jesús sabía Que había sido Llevado Por el espíritu Al desierto Jesús Sabía Por qué Iba al desierto Quizás No lo supo Al principio Quizás Pero lo supo Después En algún momento Se dio cuenta Que fue enviado Al desierto A cumplir Una misión Del padre Era necesario Una misión Como sustituto Del hombre Como representante Del hombre Como hijo Del hombre Dios Necesitaba Un hombre Sometido Absolutamente A la ley A la justicia Un hombre Que no se sometiera A la obediencia Del diablo Es bueno Que entendamos A veces Repetimos Las cosas Y por no Por no Por no Entenderlas A veces Conocemos En parte Pero Dios Quiere que Conozcamos En forma Total Y absoluta Que lo Entendamos Quiere el Señor Diga que Entendamos Es muy Importante Hágase de cuenta Para que usted Lo pueda entender Que un rey Que tiene Un reino Un reino Es Un territorio Gobernado Por un rey Un imperio Es Es un territorio Grande Con muchas Naciones O pueblos Gobernados Por un rey Vamos a suponer Que un rey Cualquiera Tiene un imperio Tiene muchas Naciones Subyugadas O que pertenecen A su dominio Y entonces Viene Un adversario Usurpador Invade Uno de esos Países O provincias Se apodera Ya sea Usando el arma Que sea La sutileza La política La política Las armas Y se apodera De esa nación De esa nación O provincia El rey Entonces Manda a un general En este caso Manda a su hijo El planeta tierra Pertenecía a Dios El diablo Invadió Con el arma Del pecado Con la sutileza Haciendo que Adán Actuara Independientemente A la palabra De Dios Logró Apoderarse Del planeta El que tenía La autoridad Ahora la pierde El que tenía El dominio Ahora lo pierde El que era La cabeza De la humanidad A través De quien Dios Reinaba Adán Por obedecer Al diablo Al adversario Y desobedecer A Dios Cayó en el principio Antiguo Que somos esclavos De aquel A quien lo obedecemos Se apoderó De Adán Y de su linaje El pecado Pasó a todos Los hombres Todos los hombres Pecaron Entonces Dios Que es rico En misericordia Decidió intervenir Y dijo Yo voy a rescatar El planeta tierra Que antes Era parte De mi imperio Del reino De los cielos Lo voy a rescatar Voy a enviar A mi hijo Como conquistador Y Jesús Vino como conquistador Como un Como un emisario Del padre Vino Con el propósito De restituir De restaurar Este planeta De volverlo Al reino De los cielos Por eso Jesús Desde que comenzó A predicar Comenzó a decir El reino De los cielos Ha llegado A vosotros Porque yo llegué Ya a meterme A la casa Del valiente A atar Al valiente A quitarle Sus armas A quitarle Los despojos Y a poner La bandera Del reino De Dios En la tierra A eso vino Jesús Entiéndelo Por eso Tanto énfasis En su predicación El reino De los cielos Ha llegado A vosotros Está entre vosotros Buscate El reino De los cielos Juan también Y arrepentidos Y convertidos Querétale Evangelio El reino De los cielos Ha llegado A vosotros ¿Por qué? Porque llegó El momento Llegó Un emisario Celestial Llegó Un guerrero Celestial Y vino Ahora lo que Lo que sucede Que no era una guerra Cuerpo a cuerpo Con armas Humanas Era una guerra Espiritual El diablo Había vencido Adán Haciéndolo apartar De la palabra De Dios El Señor Lleva a Jesús Al desierto Entonces Para ser expuesto Para que el diablo Vea que el segundo Adán No se iba a apartar De la palabra De Jehová Iba 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 Atar al diablo Le iba a quitar Las armas Y después Iba a quitar Los despojos Que somos nosotros Denle un aplauso Al Señor Amén Amén Jesús entendió La importancia De su misión En el desierto Pero hay una enseñanza También para nosotros Aquí Y lo primero Que yo aprendo Es a distinguir Cuando yo voy Y cuando Dios Me envía Aquí me enseña La vida Que debo ser Más cuidadoso En mi obediencia Cuando soy enviado Por Dios Que cuando voy Por mi propia cuenta Hay cosas Que son personales Y yo también Aconsejo Que en ellas Nos sometamos Al Espíritu Santo Pero si es Dios El que nos envía No tenemos derecho Ni prerrogativa A cambiar el plan De Dios Tenemos que estar Concentrados Y bien concentrados Para recibir La próxima instrucción De Dios Porque el enemigo Va a venir Seguro Es su trabajo Él es el adversario No le diga Al diablo Que no tiente No le diga Al diablo Que no ataque No le diga Al diablo Que no mate Ni destruya Porque ese es su trabajo Ese es su reino En eso consiste Su reino Él va a venir Él va a tratar De desviarnos De apartarnos De la palabra De Dios Pero tenemos Al Espíritu Santo Tenemos la mente De Jesús Tenemos el hombre nuevo Amén Amén Gloria a Dios Y Jesús Entendió Lo primero Que fue Dios Que lo envió Al desierto Y sabía Lo que fue Por eso duró 40 días En ayuno En la presencia De Dios Preparándose En el Espíritu Disponiendo Su Espíritu Para Dios Porque sabía Lo que iba a venir Después Posiblemente Recibió Esa instrucción 40 días De ayuno Porque tú Tú eres Un representante De Adán Y un representante De Israel Y vamos a ver Algunas similitudes Aquí Pero quiero ir A medida que avanzamos En el mensaje Sacando las enseñanzas Para cuando lleguemos Al clímax O a lo que es La enseñanza central De Dios Muy bien Sigan conmigo Aquí Después de haber Ayunado 40 días Versículo 2 Y 40 noches Tuvo Hámbar Diga conmigo Tuvo Hámbar Naturalmente 40 días Sin comer Tuvo Hámbar Aquí Jesús Comenzó A experimentar Una necesidad Física Fisiológica Una necesidad No había comido Por 40 días Tenía Hámbar Les dije Que Jesús Aquí estaba Representando A Adán En el propósito Pero estaba Representando A Israel Israel También duró 40 días 40 años Pero dijo Días Por años De edad Iban a durar 40 días En el desierto Cruzándolo Y duraron 40 años Muy bien Es interesante Muy interesante Y es para mí La segunda enseñanza La segunda enseñanza Es Que Israel Cuando salió De Egipto Como un estribillo Repite Moisés Al faraón Casi en cada una De las plagas Cada vez que el faraón Se endurecía Moisés Repetía el mensaje Que Dios le dio En el desierto Para el faraón Y era Deja Ir A mi pueblo Al desierto Para que me sirva Repítalo conmigo Deja Ir Aleluya Siempre 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 Dios Usa El desierto En el tiempo De Oseas Le dijo Efraín Te llevaré Al desierto Y te voy a hablar Al corazón Dios siempre Usa el desierto Para hablarnos Y gloria a Dios Por el desierto Es la escuela De Dios Donde Dios Nos lleva a aprender Pero nos lleva A servirle Dice Nos lleva A qué A servirle Jesús Aquí Estaba Sirviendo Al Señor Estaba En una misión Del Santísimo Sirviendo A Dios En el desierto Israel También salió De Egipto Para servir A Dios En el desierto De la misma Manera Muy bien También es Interesante Póngale A su Biblia Un marcador Porque vamos A volver Pero vamos A ir A ver A ver El paralelismo La similitud Venga conmigo A Éxodo Capítulo 16 Éxodo Capítulo 16 Ya lo Tiene Muy bien Para que ustedes Entiendan Un poquito Capítulo 14 Completo Narra Cuando Israel Cruzó El mar Rojo Diga El mar Rojo Ok Fíjense En capítulo 14 El último Verso 14 31 Y vio Israel Aquel Grande Hecho Que Jehová Ejecutó Contra Los egipcios Éxodo Es el segundo Libro De la Biblia Por si acaso Algunos Están perdidos Son nuevos Estudiando La palabra Éxodo Segundo Libro De la Biblia Estoy leyendo Ahora el capítulo 14 Léanse el 30 Conmigo Para que entiendan Así salvó Jehová Aquel día Israel De mano De los egipcios Israel Vio a los egipcios Muertos A la orilla Del mar Y vio Israel Aquel grande Hecho Que Jehová Ejecutó Contra los egipcios Y el pueblo Temió A Jehová Y creyeron A Jehová Y a su siervo Y a Moisés Su siervo El 15 Comienza diciendo Entonces cantó Moisés Y los hijos De Israel Este cántico A Jehová Y dijeron Cantaré Yo a Jehová Porque sea Magnificado Grandemente Ha echado En el mar Al caballo Y la jinete Jehová Es mi fortaleza Y mi cántico Y ha sido Mi salvación Y sigue ahí El cántico De Moisés Y en el versículo 20 El capítulo El versículo 20 Dice y María La profetisa Hermana de Arón Tomó un pandero En su mano Y todas las mujeres Salieron en pos De ella Con panderos Y danzas Y María Les respondía Cantata Que va Porque en extremos Ya engrandecido Ha echado En el mar Al caballo Y al jinete Versículo 21 Leyeron Ahora viene El 22 E hizo Moisés Que partiese Israel Del mar rojo ¿De dónde salían? Y salieron Al desierto De sur Y anduvieron Tres días Por el desierto Sin hallar agua Y dice Llegaron a Mara Y no pudieron beber Las aguas de Mara Porque eran amargas Y por eso Le pusieron El nombre de Mara Entonces el pueblo Murmuró Contra Moisés Y dijo Que hemos de beber Y Moisés Clamó a Jehová Y Jehová Le mostró Un árbol Y lo Y dice Y lo echó En las aguas Y las aguas Se endulzaron Allí les dio Estatutos Y ordenanzas Allí los probó Aquí ¿Qué cosa? Los probó Y dijo Si oyeras Atentamente La voz Había cruzado ¿Qué cosa? El mar Rojo Para no cansarlos Con lectura En primera De En primera En primera De Corintios Capítulo 11 Versículo 2 Dice Pablo Aplicando esto Que Israel Fue bautizado En la nube Y en el mar Cuando cruzaron El mar Primera Primera de Corintios No lo tienen que buscar Para que no perdamos La lectura Primera de Corintios 11 2 Dice Que Israel Cuando cruzó El mar Fue bautizado En la nube Que iba arriba Que lo cubría Y el mar Porque cruzaron Un abismo No saben ustedes Que era un laguito Eso era bien profundo Ellos descendieron así Y con la nube Que se había De cubierta Fueron bautizados Fueron sumergidos Por la nube Y las aguas Amén Eso quiere decir Que hay una similitud Porque Jesús También Había sido bautizado Y de allí Comenzó a cruzar El desierto Igual que Israel Lo mismo Amén Que pasa Después De ser bautizado A veces Nos bautizamos Y decimos Gloria a Dios Estoy con el Señor Que victoria total Dice el Señor Ahora ven al desierto Para que tú Me sirvas Porque te voy a probar En el desierto Ven al desierto Porque tengo un propósito En el desierto También el diablo La serpiente Tiene el desierto Estoy esperando Pero la segunda Enseñanza Aquí es Cuidado Cuando nosotros Venimos De un momento De gloria Si hubo un momento Glorioso En el ministerio De Jesús Fue cuando Juan el Bautista Dijo Ahí El Cordero De Dios En este momento Se estaba cumpliendo La palabra De Isaías En aquel día Mirará el hombre A su Hacedor Y sus ojos Contemplarán Al santo De Israel En este momento Se estaba cumpliendo Isaías 40 Que dice el Señor Consolaos Consolaos Pueblo mío Jehová dice En la voz Consoladora Voy a manifestar Mi gloria Sobre toda carne Prepárenme el camino Lo que está alto Se baje Lo que está abajo Se suba Háganme una Una calzada Voy a pasar Con el séquito De mi gloria Quiten la hierba Del camino Para que pase La gloria De Jehová Porque se manifestará Y toda carne La verá Luego dice Súbete En un monte alto Y anuncia Aquí tu rey Viene Juan el Bautista Preparó el camino Por eso habló A los soldados De una manera A los fariseos De otra manera Y a cada uno Le dio el mensaje Prepárense Porque ha venido El reino de Dios Después cuando vino Jesús Dijo Es ahí el Cordero De Dios Y el Padre Hizo descender El Espíritu Santo La gloria de Dios Descendió sobre Jesús Fue dinamitado Por el Espíritu Santo Se oyó Se vio Se vio El testimonio De Dios Por la presencia Del Espíritu En forma de paloma Y luego la voz Audible de Dios Diciendo Este es Mi hijo amado En quien yo Tengo contentamiento De la misma manera Moisés había sacado A Israel Diciéndole al faraón Israel es Mi primogénito Déjalo ir Para que me sirva Y Dios llama A Israel Su primogénito Y lo saca De Egipto Pasa el momento De la gloria Del bautismo En el Mar Rojo Jesús también Momento de gloria Y después Bajar al desierto Para ser tentado Por el diablo Eso fue lo que No entendió Pedro Cuando estaba En la gloria Del monte De la transfiguración Pidiendo tres pabellones Para extasiarse ahí Para contemplar La gloria del Señor Pero cuando bajó Había un tremendo problema Había un demonio Que había tomado A un niño Y los nueve No pudieron hacer nada Y hacía el demonio Lo que quería Con aquel muchacho Bajar de la gloria Habiendo al Señor Glorificado Obregar con demonios Bajar de De Jesús De donde Donde estuve en el Jordán Para ir al desierto Obregar con el diablo Después Dice que tuvo hambre Aquí dice que Israel Tuvo sed Tuvo sed Pero miren ustedes Lo que dice El versículo 16.1 16.1 Dice Partió luego de Elim 16.1 Toda la congregación De los hijos de Israel Y vino al desierto De Sin Que está entre Elim Y Sinaí A los 15 días Del segundo mes Después que salieron De la tierra de Egipto Y toda la congregación De los hijos de Israel Murmuró contra Moisés Y Aarón en el desierto Y les decían Los hijos de Israel Ojalá hubiésemos muerto Por mano de Jehová En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos A las ollas de carne Cuando comíamos pan Hasta saciarnos Pues dice Pues no habéis Dice pues nos habéis sacado A este desierto Para matar de hambre A toda A toda esta multitud Y Jehová dijo a Moisés Y aquí yo haré Yo ver pan del cielo Y el pueblo saldrá Y recogerá diariamente La porción de un día Para que yo lo pruebe Si anda Si anda en mi ley O no Otra vez prueba Versículo 5 Más en el sexto día Prepararon Para guardar El doble De lo que suelen Recoger cada día Entonces dijeron Moisés y Aarón A todos los hijos de Israel En la tarde Sabréis que Jehová Os ha sacado De la tierra de Egipto Y a la mañana Veréis la gloria De Jehová Porque él ha oído Vuestras murmuraciones Contra Jehová Porque nosotros ¿Qué somos para que Vosotros murmuréis Contra nosotros? Dijo también Moisés Jehová os dará En la tarde Carne para comer Y en la mañana Pan hasta saciaros Porque Jehová Ha oído Segunda vez Vuestras murmuraciones Con que habéis murmurado Contra él Porque nosotros ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones No son contra nosotros Sino contra Jehová Y dijo Moisés Aarón Di a toda la congregación De los hijos de Israel Acercaos a la presencia De Jehová Porque él ha oído Vuestras murmuraciones Tercera vez Y hablando Aarón A toda la congregación De los hijos de Israel Miraron hacia el desierto Y aquí la gloria De Jehová Apareció en la nube Y Jehová Habló a Moisés Diciendo Yo he oído Las murmuraciones De los hijos de Israel Cuatro Y háblales diciendo Al caer la tarde Comeréis carne Y por la mañana Os saciaréis de pan Y sabréis que Yo soy Jehová Vuestro Dios Y vendrá Dice Y venida la tarde Subieron codernices Que cubrieron El campamento Y por la mañana Descendió Rocío En derredor del campamento Y cuando Rocío Cesó de descender Y aquí sobre la faz Del desierto Una cosa menuda Redonda Menuda como una escarcha Sobre la tierra Y viéndolo Los hijos de Israel Se dijeron unos a otros Y en forma Con desdén Que es esto Porque no sabían Que era Entonces Moisés Le dijo Es el pan Que Jehová Os da para comer Esto es Lo que Jehová Ha mandado Recoger De él Cada uno Según lo que pudiera Comer Y sigue Y sigue Ahí la narración Estoy leyendo Todo esto Para que ustedes Vean algo Aquí de la similitud Cuando Son bautizados Entran a recorrer El gran desierto Lo mismo que Jesús Allá dice Que Jesús Sintió hambre Israel sintió Que aquí Hambre Pero hay una diferencia Israel Murmuro Una actitud Negativa Carnal Diríamos en el nuevo pacto Ahora Yo quiero que ustedes vean Algo importante Vengan conmigo A Deuteronomio Capítulo 8 Para que vean La aplicación De Moisés A este pasaje Y vaya Entonces vamos a Mateo Deuteronomio Capítulo 8 Siga la palabra Por favor Que el Espíritu Está dirigiendo Acuérdense que Dios Siempre nos da Una enseñanza Y después La aplicación De la enseñanza Si usted No entiende La enseñanza No va a entender La lección Así que Siga la palabra Para que entienda Aleluya Dígale Lucha Amén Gócese Y disfrute La palabra De Dios Muy bien Dice versículo 2 8 2 Deuteronomio Quinto libro De la Biblia Versículo 2 Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha Traído Jehová Tu Dios Estos Cuántos 40 años En el desierto 40 años Jesús 40 días Pero recuerden Que eran 40 días Pero se convirtió En 40 años Por su actitud Para afligirte ¿Cuál era el propósito? Ok Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Jesús fue llevado Por el espíritu El desierto Para ser tentado Por el diablo Aquí dice Para afligirte Para probarte ¿Cuántos saben Que Jehová aflige También? Pero con propósito Dice que no aflige Innecesariamente Aflige con propósito Para sacar algo mejor Amén Para manifestar Algo mejor Para darnos Algo mejor Para quitar algo mal Y poner algo bueno Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Y lo supo Hubo murmuración Y dice Dice aquí Si habías De guardar O no Si que Que sabe Que el desierto Sirve para Para probarnos A ver si guardamos O no Los mandamientos De Jehová Si seguimos O no Las instrucciones Pero hay uno Que fue al desierto Y se probó Que si guardaba Los mandamientos Del Padre Que no se apartó De ellos Amén Y dice Versículo 3 Escuchen ahora Y te afligió Y te hizo Tener hambre Y Jesús Sintió hambre Y te hizo Tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que no conocías Tú Ni tus padres Lo habían comido Para hacerte saber Que no solo De pan Vivirá el hombre Más de todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá el hombre Con un aplauso Señor Amén Israel En el mismo Recorrido De Jesús Sale de Egipto Para servir a Dios En el desierto Para ser probado Es bautizado Cruza Viene de un momento De gloria Cantan las mujeres Algo glorioso Jehová dice Espérate ahora Voy a ver Lo que hay en tu corazón Voy a ver Si tú eres Capaz De guardar Mis mandamientos Voy a ver Si tú eres Fiel a mí Al Dios Que con portentos Y maravillas Te celó Y te sacó De Egipto A ver A ver A ver A ver De qué manera Lo prueba Hambre Sed Y cuando Eso se llama Como necesidades Dios prueba Cuando quita Dios prueba Cuando priva De algo Especialmente Las necesidades Básicas ¿Por qué viene Desierto Después de La gloria? Porque la gloria Supuestamente Revela Que Dios Está conmigo Y cómo es posible Que estuvo Conmigo En el Jordán O dejó Oír su voz Audible Para decir Que yo era Su hijo Mandó El Espíritu Santo En forma De paloma Cómo no va A estar Conmigo En el desierto Después De un momento De gloria Cómo le voy Desobedecer Si lo vi Tan cerca Hace unos días Estuvo conmigo Ahí Israel Lo vio Abrir camino En el mar Lo vio Vía a los enemigos Todos Destruidos En las aguas Vieron Cómo humilló A faraón Y a sus dioses Y ahora Le falta El agua Y le falta El alimento Inmediatamente Comienzan A murmurar Y atribuir Atribuirle Maldad Al santo De Israel Diciendo Nos sacó Para matarnos Al desierto No había Sepulcros En Egipto Para venir A morir Un desierto Aquí Que quería Enseñar El señor Que no solamente De pan Vive el hombre Por eso Por eso Te sé Tener hambre Para cuando Te falte Lo imprescindible Y tu cuerpo Comience A demandar Tú sepas Que más importante Que suplir Una necesidad Temporal Es Vivir De toda palabra Que sale De la boca De Dios Mis hermanos Constantemente En nuestra vida Cristiana Dios A través De lo natural Privándonos De lo natural Prueba Lo que hay En el corazón Para ver Cuanto apreciamos Lo espiritual Cuanto valoramos Lo espiritual Y a donde Llega El grado De nuestra fe Para glorificar A Dios Cuando falta Porque Jesús Cuando le faltó El pan En vez de murmurar Contra Dios Y ceder al enemigo Lo que hizo Fue que se fortaleció Más en la palabra De Jehová Porque cuando Falta lo natural Me apego A lo espiritual Porque lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Y lo que no se veía Es el mundo espiritual La dimensión De Dios Dios es espíritu Y nos ha hecho Un espíritu Con él A Job Le pasó lo mismo Le quitó los hijos Le quitó la mujer Le quitó los bienes Lo privó De todo Lo que produce Tranquilidad En esta vida Y el diablo Se aprovechó Y dijo Aún retienes Tu integridad Y saben ustedes Cuál fue La acusación Del diablo Le dijo Tú crees que Job Te sirve de balde Tú lo tienes Como un niño lindo Más rico del oriente Le abunda Todo Así cualquiera Quítale y verás No estaba tan equivocado El diablo Comenzó a quitarle a Job Y al principio Como que estaba Que parecía una columna Pero cuando comenzó A escuchar argumentos Por ahí Se aflojó la columna Pero hubo uno Llamado Yeshua Esa columna Nunca se aflojó Cuando le faltaba Lo Le faltaba Lo imprescindible Entonces La palabra De Dios De donde Me voy a sostener Cuando Cuando no veo Si la fe La certeza De lo que no se ve Moisés Se mantuvo Como viendo Al invisible Cuando falta Lo que se ve Me sostengo De lo que no se ve Porque esta es la victoria Que vencía El mundo Nuestra fe Fe en la palabra De Dios Hermanos Hay que estar listos Cada vez que Dios De un momento de gloria Nos quiera meter A un desierto Porque puede ser Que para probar Si seguimos las instrucciones Esos mandamientos Lo que hay en nuestro corazón Nos priva de agua O de alimento Siempre que falta algo Es para mostrar Que no solo Cuando el quita el trabajo Para que sepan Que no solo de trabajo Y del hombre Cuando el quita La salud Para que vean Que no de salud Solamente y del hombre Cuando se van los hijos O la mujer O me traicionan Para que tu sepas Que no No dependiendo De una relación Humana Sino de De todo lo que ha salido De la boca De Jehová Amén Amén Hay un día Hay un día Que todo se va a perder Inclusive tu vida El aliento De tu boca El hálito Desaparecerá Y ya no podrás Disfrutar De nada De lo que tienes Y no vas a poder Resistir No vas a poder Evitar Irte de este mundo Ojalá que cuando Llegue ese momento Tu digas Como dijo Yeshua En tus manos Encomiendo Mi espíritu Aleluya Porque después Que yo cierre Los ojos Yo no sé Cuál es la travesía De mi espíritu Pero sé Que Dios Lo lleva A su seno Y al lugar seguro Donde ha determinado Que esté mi espíritu En su presencia Para siempre Aleluya Amén Amén Nuestra fe No es una teoría Nuestra fe No es un dogma Religioso No es un mandamiento Aprendido Nuestra fe Es confianza En todo lo que ha salido De la boca De Jehová Vamos ahora Capítulo 4 De Mateo Y seguimos Bendiga Bendito sea Dios Posiblemente Te está faltando A ti algo O comida O alimento O trabajo O residencia O estar con los tuyos Que va a ser Va a ser Murmurada Dios O va a ceder Al diablo Mira lo que dice El diablo Cuando tú tienes Hambre o te falta algo Versículo 3 Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres Hijo de Dios Di Que estas piedras Se conviertan En paz Él respondió Y dijo Escrito está Mire que le citó El mismo versículo El Jesús Entendió Que él estaba Ahora Representando a Israel El primogénito De Dios Que le falló La vid Que sacó de Egipto Hizo todo Para plantarla En Canaán Pero que al final La vid Cuando fue a ver No encontró Si no Uvas silvestres Pero hay alguien Que dijo Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Y ese nos hizo Pámpanos Donde puso El fruto De su espíritu Donde Israel Falló Jesús Venció Israel le falló A Dios Porque a través De Israel Dios iba a llenar La tierra De su conocimiento Así como las aguas Cubren el mar Israel Rechazó al Mesías Pero a través De Jesús Y la predicación Apostólica Hoy Jesús Ha logrado Que el padre Se ha adorado En toda nación Tribu Lengua Y pueblo Gloria a Dios Por la fidelidad De Yeshua El Hijo De Dios Quiero un aplauso Al Señor Amén Escucha ahora Como el diablo Sabía Que Jesús Fue llevado Al desierto Para ser tentado Y había una misión Y Jesús También sabía Que tenía Que vencer Vino el hambre Porque alabar A Dios Cuando todo Va bien Jesús Jesús Adoró Al padre Siempre Pero Israel Le adoró En el mar rojo Con panderos Y danzas Y después Cuando le faltó El agua Y el alimento Murmuró Vino a él El tentador Y le dijo Si eres Hijo De Dios Di que estas piedras Se conviertan En pan Y él respondió Y dijo Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Estaba bien claro No es Él le citó El texto correcto No había otro Versículo Para citar Si no es En otras palabras Yo tengo hambre Mucha hambre Pero hay algo Que más importante Que comer Y es Cumplir Aquello Para lo cual El padre Me trajo Al desierto Una tremenda Enseñanza Para nosotros Cuando vamos A una misión De Dios A veces Nos debíamos A hacer turismo A hacer otras cosas A comprar En las tiendas Y todavía No hemos hecho El trabajo Del padre Pero eso es No Yo no vine aquí A una fiesta De un restaurante Yo vine al desierto Para ser tentado Por el diablo Y vengo A atar Al valiente Al fuerte Vengo A quitarle Sus armas Vengo a vencerlo Para quitarle Los despojos Pero el diablo Muy astuto Aquí hay una Gran enseñanza Generalmente Decimos Hablamos De De la De la manera Que el diablo Tentó a Jesús Por ejemplo Si eres El hijo De Dios Generalmente Enfatizamos Otras cosas Por ejemplo Insinuación De duda Pero aquí Si vemos Bien El contexto Y lo que estamos Estudiando El diablo Tiene un arma Más poderosa Que lo que hemos Interpretado El diablo Le dijo Si eres Hijo De Dios En otras palabras ¿Cómo un hijo De Dios Puede estar Pasando Hambre? ¿Cómo un hijo De Dios Puede estar Pasando Hambre? No era Tanto Dudando Que era El hijo De Dios En otras palabras Tú eres Hijo De Dios Porque Tú sientes Hambre Ahora Porque tú ¿Por qué Tú no Haces Que esas Piedras Se conviertan En pan Y le dice Di Le dijo En otras En otras Palabras Habla Tú eres Hijo De Dios Solamente Tú tienes Que decirlo Habla Confiésalo Con tu boca Llámalo A la existencia Y tú verás Como las piedras Se convierten En pan Si hay Un día Que el diablo Quería Que Jesús Hiciera Un milagro Fue ese Día Y hay Momentos Que el diablo Quiere Que Dios Haga Milagros Esa Predicación Yo la oigo Todos los días Si eres Hijo De Dios ¿Por qué Estás Enfermo? Si eres Hijo De Dios ¿Por qué Estás En esa Condición? Por cambia Las cosas Habla Confiésalo Con tu boca Cambia Las cosas Con tu boca Di 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 Habla Usando Una Promesa Pergiversada Para actuar En contra De la Voluntad De Dios Porque es Cierto Que la Biblia Dice Que los Hijo De Dios Tienen Autoridad Si no Fuera Así No le Estuviera Diciendo Si eres Hijo De Dios Claro Que tiene Autoridad Claro Que los Hijo De Dios Tienen Autoridad Claro Que de ellos Es el Pacto De las Promesas Claro Que con La boca Pueden Cambiar Las Cosas No Dice La Biblia Que con El Corazón Se Cree Con La Boca Se Confiesa Claro Que lo Dice Lo Que no Es Verdad Es Que un Hijo De Dios Se va A atrever A usar Su Autoridad En contra O independientemente De la palabra De Dios Si pedimos Cualquier Cosa Conforme A su Voluntad Él Nos Oye La Autoridad Que Dios Nos Ha Dado No Es Para Antojadizamente Satisfacer Caprichos Suplir Necesidades Salir De Problemas Evitar Adversidades La Autoridad Nuestra Es Una Autoridad Delegada Para Obedecer A Dios Y Cumplir Su Propósito Ven Ustedes Porque Muchos Han sido Engañados Por el Diablo Saben Que tienen Autoridad Saben Que tienen Unción Eso le pasó A Sansón Eres El ungido Mata Leones Eres El ungido Rompe Puertas Eres El ungido Conquista Mujeres Tienes Unción Para que Dios Te la dio Usala Pero se quedó Sin unción Sin ojos Avergonzado Así le va a pasar A todo aquel Que actúe Independientemente A la voluntad Del padre Si eres Hijo De Dios Dije Habla 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 Confiesalo Ordenalo Con tu boca Tú tienes autoridad O no eres Hijo de Dios Para ti Hijo de Dios Una tremenda Tentación Que tal Que tú tengas Tal autoridad De Dios Que tú puedas Hacer Lo que Dios te que me Haz lo que quieras Yo veo algo A Elías Se le dio Una unción Poderosa Por su boca Se se abrió El cielo Porque era Propósito De Dios Por su boca Se abrió El cielo Porque era Propósito De Dios Por su boca Cayó fuego Porque era Propósito De Dios Pero cuando Tenía hambre Dios tuvo que mandar A los cuervos Cuando tenía hambre Tuvo que mandar A donde las viudas O donde la viuda Perdón En el nombre De Jesús Cuervos Vengan En el nombre De Jesús Vengan 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 No El Padre No me mandó A eso Eso le corresponde A Él Suplir Mis necesidades Él Mi poder Mi autoridad Mi unción Es para yo Hacer el propósito De Dios Por eso dice Buscad Primeramente Reino En su justicia Y yo añado En otras palabras Ocúpate De mis asuntos Obedéceme Sin instrucción Vive para mi propósito Y yo me encargo De lo tuyo Vamos a seguir Estudiando Para ver más Entonces el diablo Le llevó A la santa ciudad Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Otra vez Si eres Hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A tus ángeles A sus ángeles Mandará Acerca de ti Y en tus manos Te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie En piedra Atención aquí Miren la astucia Del diablo Tiene hambre Tiene una necesidad Física Le propongo Que uses Autoridad de hijo Para hablar Y ordenar Que las piedras Se convirtan en pan Él me sale Con un argumento Muy espiritual Muy espiritual Hoy demasiado espiritual No solamente De pan Vivir el hombre Si no de toda palabra Que sale de la boca De Dios Con que tú crees Mucho en la palabra De Dios Pues ven acá Y lo sube Ahora mira Te voy a leer la palabra Aquí dice Que si tú te tiras Hay una promesa Que los ángeles Como los bomberos De una malla abajo Te cubren abajo Así que Tú eres tan espiritual Que te importan Las necesidades físicas Pues ahora Lo subió Y le dice La palabra dice En la que tú crees Que él Te va a proteger Abajo Así que Lánzate Porque la palabra Lo dice Astucia Ahora con la misma palabra ¿Cuántos saben Que el diablo Usa la palabra? Y bien que la sabe usar Ven ustedes El argumento Como Jesús Se defendió Con la palabra Diciendo No, no, no Lo mismo espiritual Yo creo a Dios Y mi comida es Hacer la voluntad De mi padre Oh está bien Entonces Así que Lo subió Y le citó La promesa Del salmo 91 Solamente Que no le dijo Le omitió La palabra Tus caminos No se lo dijo Saltó el versículo Él sabe citarla Porque alguien Que anda En los caminos De Dios Sus caminos Son los de Dios Hoy Como se trafica Con la palabra Nos metemos En problemas Y el diablo Nos sube Yo me di cuenta Hay una cosa aquí Muy interesante Muy interesante Las dos cosas En la otra tentación Lo sube ¿Dónde? Aquí lo sube En el pináculo Del templo Y después lo sube Al monte A ver los reinos Del mundo Y Dios me dijo Eso es lo que hace El diablo Que siempre te sube Sube nene Sube Sube nene Sube ven Este sube Este sabe subir Este pone bien alto Te apela al orgullo A la autoridad A esto Este sube Este sube Porque es un experto Motivando la La egolatría Y a veces Con la misma palabra Sube Sube nene Sube Él sube Y como te sube Este sabe subir Este sube En las alturas Allá arriba Y después que está arriba Dice Eres hijo de Dios Para abajo Diga la primera tentación Consistía En usar La autoridad De hijo Para hacer algo Independientemente De la voluntad Del padre Y usó El argumento Di En otras palabras Confiésalo con tu boca Ordénalo Porque tú eres un hijo de Dios Aquí La tentación es Si eres hijo de Dios Actúa Échate Abajo Ahí es Habla Aquí es Actúa Emprende Lánzate Hay que hacer crecer La iglesia Sigue el método Un hombre como tú Empobrecido Enriquecete Crece Haz Actúa Implementa Realiza La pregunta mía es ¿Fue Dios Que subió a Jesús Al pináculo Quien lo subió Pues que lo baje El diablo Porque si el diablo Sirvió de elevador Que lo baje Dios solamente Te baja Cuando él te sube Dios solamente Te da comida Cuando te lleva a comer Mis hermanos En la vida espiritual Hay tanto engaño Se nos engaña Solapadamente Sutilmente Con estratagema Usando la misma palabra De Dios Para provocarnos Actuar Cosas Se citan La Biblia El diablo La citó Y suena También Porque son Son verdades De Dios Mal aplicadas En el libro De Job Hay una enseñanza Que debe sacudirnos Los amigos De Job Teológicamente Estaban Correctos En pocos pasajes De la Biblia Encontramos Verdades Más profundas Acerca de Dios Que los discursos De los amigos De Job Pero cuan equivocados Estaban Aunque todo lo que decía Estaba correcto Cuando la motivación Está equivocada El mensaje Está equivocado Cuando el mensaje El mensaje Tiene que ser Verdad En palabras Y en espíritu Los amigos De Job Desconocían Que Dios Tiene una controversia Con el diablo Acerca de Job Y estaban juzgando Mal lo que no entendían Conocían Muchas cosas De Dios Pero no conocían El propósito En ese momento Si hay una cosa Que nosotros Tenemos que tener Seguridad De que somos Hijo de Dios ¿Cuántos creen ¿Cuántos creen que son Hijos de Dios? Es más La Biblia Cuando se refiere A esto Miren los términos Bíblicos Miren las expresiones Bíblicas Acerca de esto Dice A los suyos Testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos de Dios Claro Claro que somos Hijos de Dios Tercer pasaje Mirad Cuán amor Nos ha dado el Padre Que seamos llamados Hijos de Dios Somos o no somos Hijos Claro que somos Hijos Tienen los hijos Derecho Claro Tienen autoridad Claro Tienen confianza Claro No le entregó Dios todo A su hijo Claro Y a los hijos Somos coherederos Pero aquel A quien el Padre Le entregó Todo el juicio Reunir todas las cosas Miren interesante Dice Jesús El Padre Todo juicio dio al hijo Pero yo no juzgo a nadie En otras palabras Si el Padre me dice Que juzga a alguien Yo lo juzgo Pero como Si el Padre no me dice Que me dio la autoridad De juzgar Pero yo no juzgo a nadie Ahora Un día El Padre le va a decir Al hijo Siéntate Y juzga a las naciones Ah Ahora si Porque el Padre Me está pidiendo Que me siente A juzgar Juzgo Tengo autoridad Mire Mi vida es mía Tengo autoridad Y si quiero La doy Y si no quiero No la doy Tengo autoridad Para tomar Y quitarla Pero el Padre Me dijo Que le entregue Y la voy a entregar Porque me lo pidió el Padre No es tener autoridad Es saber usar la autoridad No es que no tenemos Es que hay que saberla usar Cuando usarla Todo el juicio Solo dio al hijo Pero yo no juzgo a nadie Y estoy seguro Que si el Padre le dice Mira juzga a fulano Lo va a juzgar Porque el Padre Me lo está pidiendo Si eres hijo de Dios Cuidado Di, confiesa Actúa Realiza Lánzate Hazlo ¿Quieren ver algo? Dejen el marcador De la Biblia ahí Por favor Y vengan conmigo A Mateo 27 40 en adelante Ahí mismo En el mismo libro Mateo 27 40 Este es un contraste Muy hermoso Verán ahora Mateo 27 40 en adelante Dice aquí Leemos Leemos El 36 Para que entendamos El 35 Cuando le hubieron Crucificado Repartieron entre sí Sus vestidos Echando suertes Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Partieron entre sí Mis vestidos Y sobre mi ropa Echaron suertes Y dice Y sentados Le guardaban allí Y pusieron sobre su cabeza Su caos escrito Este es Jesús El Rey de los judíos Entonces crucificaron con él A dos ladrones Uno a la derecha Y otro a la izquierda Y a los que pasaban Dice Y los que pasaban Le injuriaban Meneando la cabeza Están leyendo conmigo Dice el 40 Diciendo Tú que derribas El templo En tres días Dice En tres días Lo reedificarás Sálvate a ti mismo Si eres Hijo de Dios Desciende De la cruz La única diferencia Que ahora fue el padre Que lo subió Y lo subió Al monte Que él quiso Al calvario Y lo clavó En el madero Ahora no fue el diablo El padre quiso Y él fue Voluntariamente Pero para ocupar Tu lugar Y el mío Y ahora viene La provocación Fíjense ustedes La provocación Pregunta ¿Creen ustedes Que Jesús No tenía autoridad Para bajar de la cruz? ¿Tenía poder? ¿Sí o no? ¿No creen ustedes Que si hubiese querido Lo hace Y se salva Y acaba con todo el mundo Ellos no creen Que podía hacerlo Por eso Porque el diablo Le dijo Fíjense que Que astucia Ahora Ahora que el padre Lo subió Le dice Le dice Tú no dices Que tú Destruyes El templo Y en tres días Los reedificas Pues sálvate A ti mismo Fíjense una cosa Increíble Si Jesús Se salva A sí mismo No te salva A ti Y de esa manera No cumple El propósito Del padre Que era salvarnos A nosotros Fíjense La astucia Del diablo Y usa Sus mismas Palabras Tú dijiste Destruyan Este templo Que en tres días Yo lo voy A reedificar Tú lo dijiste Entonces Usa tu autoridad Sálvate Baja de la cruz Provocación Yo no sé En el desierto No dice Cómo bajó Jesús Si el diablo Lo bajó O se bajó Caminando Pero yo lo que sé Que el día Que bajó De la cruz El padre Lo bajó El diablo Es tan terrible Que ahí Le estaba diciendo Baja Pero como estaba En el sepulcro Quédate ¿O no? Lo quería retener En el seol Pero dice la Biblia Era imposible Que la muerte Los retuviera La muerte Tuvo que ser así Como el que tiene Náuseas Porque ¿Sabe una cosa? La muerte Está acostumbrada A comer pecadores Y los pecadores Lo digiere bien Pero cuando llegó Un justo Que nunca ha pecado Le dio náusea Y lo vomitó Porque era imposible Que la muerte Lo retuviera Esa es La misma razón Por la cual El que cree en él Aunque esté muerto Vivirá Porque en aquel día Tú tendrás La imagen del hijo Y te levantarás Con un cuerpo Semejante El cuerpo De la gloria Y la muerte No podrá Retenerte Y tendrás Que vomitarte Levántense Los moradores Del polvo Levántense Como hortaliza Aleluya Aleluya Yo subo Cuando Dios Me sube Bajo Cuando Dios Me baja Y me levanto Cuando Dios Me levanta Yo vivo Por él Y para él No busco Lo mío Sino lo que es De mi Señor Aleluya Gloria a Dios Que Jesús No bajó Gloria a Dios Que no se salvo A sí mismo Porque él Dijo Antes Aun cuando Pedro Fue a decirle Que no muriera Lo reprendió Apártate De mi Satanás Yo te Conozco Puso sus ojos Hacia la cruz Porque el Padre Lo envió Aun dijo Ha llegado La hora En el cual El hijo Del hombre De ser entregado En manos De los pecadores Que voy a decir Padre Líbrame No para allá Voy porque Me envió El padre No sea como Yo quiero Sino como Tú quieres Así actúan Los hijos De Dios Aleluya Amén Aleluya Amén Dios Distingue Más Un hijo De él Por su sujeción A él Que por los milagros Que hace en nombre De él Muchos me dirán Aquel día Señor En tu nombre Echamos fuera Demonios Hicimos milagros No los conozco Sin embargo Dirán los de la derecha Vení benditos De mi padre Heredate reino En lo poco Administraron bien Vengan a reinar En lo grande Conmigo Entren en el gozo Del Señor A Dios No se le representa Con anillo De oro Ni con carro Del año Ni con casa Nueva A Dios Se le representa Viviendo Para él Por él Y en él Cuando él Es el todo De nuestras vidas Amén Y con eso No estoy diciendo Que los hijos De Dios Son pobres Hay promesas De pacto Y los hijos De Dios Tienen riquezas Tienen autoridad Él nos dio Las riquezas De las naciones Él dijo Que aún Nodrizas No van Las reinas Serán Nodrizas Nuestras Dice que Los reyes Nos servirán Todo es verdad Pero sujeto Al padre Sujeto A su voluntad No independientemente Del padre No usándolo Del padre Para mi capricho Y suplir Mis necesidades Y para salir De las emergencias No para aparentar Sino para ser Como es el padre El rico se hizo pobre No porque le gustaba La pobreza No porque le hacía Culto a la pobreza Sino porque así fue Que el padre Determinó Que rico Se hiciera pobre Para que los pobres Fuesen enriquecidos Pero ahora Está reinando En gloria Y en riqueza Y nosotros Reinaremos así Con él Porque lo dice La palabra de Dios Amén Diga conmigo Amén Miren ustedes El 40 Diciendo tú Que derribas El templo En tres días Lo reedificarás Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Desciende de la cruz De esta manera También los principales Sacerdotes Escarneciéndole Con los escribas Y los fariseos Y los ancianos Decían A otro salvó Pero así mismo No se puede salvar Hermanos El diablo sabía Que Jesús Se podía salvar Si lo decidía La provocación Era diciendo Tú lo hiciste Con otro Tú derribas El templo Tú lo dijiste Usa ahora Tu poder Para librarte A ti mismo No seas tonto Has quedado mal Dices que eres La justicia Y así Ha sido juzgado Como un criminal Dice que eres El salvador Y está clavado En un madero Cuando la ley Dice maldito Todo aquel Que es clavado En un madero Usas el poder Para salvar a otros Y miren El hijo de Dios En qué condición Está Él podía usar Su poder Y autoridad Para librarse Pero entonces No hubiera cumplido Con el propósito Del padre No es salir Del problema Es hacer La voluntad Del padre A otro Salvo a 42 Y así mismo No se puede salvar Si ese rey De Israel Descienda ahora De la cruz Y creeremos En él Fíjense la provocación Tú no viniste Para decir Que eres el Mesías Y él es el rey Y tú no viniste Para que nosotros Creyésemos en ti Pues haz el milagrito Final y creeremos En ti Y así tú Cumples el propósito Pero si vas Obedeciendo al diablo No cumple El propósito Del padre El diablo Es astuto Pero Jesús Es el solo Sabio Dios Amén Día conmigo Amén Amén Gloria a Dios El que ama Más Al padre Y su voluntad Que a él Y su beneficio O su bienestar Fácilmente Identifica al diablo Y vence la tentación El que busca La voluntad Del padre Le es fácil Vencer Jesús dijo Si ustedes Quisieran Hacer la voluntad De Dios Ustedes supieran Que yo vengo De él Lo que pasa Hay que hacer La voluntad De Dios Para ustedes Cuesta mucho Y es mejor Negarme Para no verse Con el problema Pero si ustedes Quisieran Hacer la voluntad De Dios Hace tiempo Supieran Que yo vengo De Dios Y dice aquí El 43 Confió en Dios Fíjense que tremendo Ahora le apelan A que él confía En Dios Líbrele ahora Si le quiere Santo Dios Le está apelando A la confianza En su Dios Y está confiando En el amor Que el padre Le tiene a él No dijiste tú Que el padre Siempre está contigo Porque tú siempre Haces la voluntad Del padre Y que el padre Siempre te libre Que te libre Ahora si es verdad Que te ama No dice que eres El hijo amado El amado del padre Lleno de gracia Y de verdad Ahora si te ama Que te libre A mí se me parecen Muchas predicaciones Que yo oigo hoy Que si el padre Te va matando Porque te tienen Esa condición Porque ha dicho Soy hijo de Dios Eres hijo de Dios Eres hijo de Dios Déjame decirte Que los hijos Que los hijos de Dios No están tan interesados A usar lo de Dios Como a honrar Al padre Dios dice Si soy padre ¿Dónde está mi honra? Ahora Vean toda la vida De Jesús Analícenla Para que veamos Justamente Justamente Cuando estaba hablando Con la mujer samaritana Los discípulos salieron A comprar pan Maestro Trajimos comida Yo comí ¿Quién le habrá Dado comida En el desierto? Hay una mujer Que se convirtió Y viene por ahí Con una multitud A eso fue que yo vine La comida mía Es hacer la voluntad Del padre Que acabe su obra Pregunta Podríamos decir Como hemos dicho Muchas veces Que bueno Jesús no vino A cambiar la naturaleza Porque las piedras No deben ser pan Pero Jesús Vio muchas veces Porque un milagre Es cambiar Lo natural Jesús lo hizo Jesús caminó Sobre el mar Jesús Habló a la tormenta Y se calmó Tomó los panes Y los peces Los bendijo Y se multiplicaron Dos veces Y dos multitudes En dos ocasiones Fueron alimentadas Pero esa vez O esas veces Era voluntad Del padre Yo no estoy diciendo Que los hijos de Dios No hacen milagros Pero lo hacen Cuando Dios manda Están sujetos Al padre No usan la varita mágica Abra Resuelve el problema Jesús hizo un montón De milagros Era hijo de Dios Con potencia Pero todo lo que hizo Fue sometido A la voluntad Del padre Nunca Actuó Independientemente De su padre Entiende bien El mensaje De lo que estamos Diciendo Cuantas veces Una vez Tenía que pagar Un impuesto Y no tenía Y le mandó A Pedro A pescar Y cuando salió El pez Tenía la moneda Ahí A garganta Miren mis hermanos A veces decimos Que Jesús se levantó De entre los muertos Pero la vida Dice que fue el padre Que le levantó Pregunta No ponía Jesús Poder para Levantarse Él no se levantó Con su propio poder Él dejó Que el padre Fuera A resucitarlo Ahora Yo tengo mi vida La quiero La doy Y si quiero La devuelvo Tengo autoridad O no dice No dijo Yo soy la resurrección Y la vida No dice la vida Que él es el autor De la vida Podía levantarse Pero no Así no es Era el padre Que me tenía que levantar Yo estoy sometido Al padre Yo no voy a alterar El plan Para mostrar Que el poderoso Aquí soy yo Todo lo contrario Vivo para que sepa Que el poderoso Es el padre La biblia Dice Que cuando el hijo Haya suprimido Todo poder Y toda autoridad Y haya sometido Todo poder Bajo los pies También el hijo Se va a someter Al padre Para que el padre Sea el todo Y en todos Léalo En primera de corintios 15 de 24 En adelante Quiere decir Que aún allá arriba Aunque el padre Le entregó Todas las cosas Lo sentó a la diesta Lo hizo señor El hijo Está sometido Del padre Nos dio autoridad De hijos Claro que la tenemos Pero todo lo que tenemos Es para hacer La voluntad Del padre Amén Y lo último Yo te quiero leer Ven conmigo A Juan capítulo 7 Juan 7 Terminemos ahí En Juan 7 Ya lo tienes Juan 7 Versículo 1 En adelante Juan 7 1 En adelante Después de estas cosas Andaba Jesús En Galilea Pues no quería Andar en Judea Porque los judíos Procuraban matarle Estaba cerca La fiesta De los judíos La de los tabernáculos Y le dijeron Sus hermanos Sal de aquí Vete de Judea Para que también Tus discípulos Vean las obras Que haces Y dice aquí Porque ninguno Que procura Darse a conocer Hace algo En secreto Si estas cosas Haces Manifiéstate Al mundo Miren ustedes Aquí Ustedes creen Que estas palabras Eran de los hermanos De Jesús El que conoce Al diablo Sabe No creen Ustedes Ustedes no creen Que Que la mujer De Job Cuando fue a él Era la mujer De Job La que le dijo Todavía retienes Tu integridad Maldice a Dios Y muérete Eso no lo dijo La mujer La misma serpiente Que engañó a Eva Y ahora miren al diablo Usándolo Como usó a Pedro Señor no mueras Mire aquí Ahora a los hermanos Versículo 4 Porque ninguno Que procura Darse a conocer Hace algo En secreto Esta tentación La tenemos Todos los siervos De Dios Si tú Dios te ha dado Tantos dones Tantas capacidades Ungidas Tanto esto Una persona Que puede Tener un ministerio Internacional Pues si tú eres Lo que eres Porque te escondes Tanto Muéstrate 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 Sal del hoyo Sal de la cueva Sal de ahí Dios te hizo Grande y famoso Eso es hermano Nadie que dice Que es lo que es Esconde Date a conocer Haz propaganda Envía la tarjetita Ve a los medios Muéstrate No, no eres tú Lo que eres Si tú dices Que eres Lo que eres O no viniste Viniste a eso Hazlo Manifiéstate Al mundo Date a conocer Versículo 5 Porque ni aún Sus hermanos Querían en él Incredulidad Viene del otro Entonces Jesús Les dijo Mi tiempo Aún no ha llegado Más Vuestro tiempo Siempre está Presto Que tremendo Saben ustedes Que 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 les dijo El tiempo De ustedes Siempre es Pero el mío No En otras palabras El que no es Hijo de Dios Ni te ha sometido Del espíritu Emprende Compra Vende Hace Promueve Empuja Se sube Se baja Vuelve y se sube Y se baja Y hace lo que le da la gana Porque es independiente Hace lo que quiere Pero yo no El tiempo mío Está sometido Al padre Y el tiempo mío Es el mismo tiempo Del padre Y el reloj mío Lo tengo Sincronizado Con el reloj Del padre Tengo la misma hora Que el padre Y yo voy Donde el padre quiere Y llego Al tiempo del padre A mí Me gobierna El padre Yo le honro En todo Yo soy un siervo Del padre Y vivo para él Él me ha honrado Claro Me dio todo poder Y autoridad Claro Me puso su diestra Claro 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 que sí Reunió en mí Todas las cosas Claro Toda la gloria Me la dio El juicio también Pero todo eso Para que yo lo administre En el propósito Y sometido A su voluntad Amén Y llegó a la fiesta Cuando él quiso Cuando el padre Quiso Y ya el padre Le tenía Cuando entró Ya el padre Le tenía El sermón preparado Si alguno tiene sed Venga a mí Entendimos hermanos Cierra tus ojos Señor yo te ruego Por aquellas vidas Que están en los hogares Que tú has determinado Que este mensaje Llegue a través Oh Señor De este video Yo te ruego En el nombre Del Señor Jesús Señor Que esas vidas Que están ahí Ahí En ese lugar Sea su casa Sea una iglesia Sea donde estén Señor que la palabra Llegue a ellos Ahora mismo En el nombre De Jesús Padre Que tengan Que tengan tal corazón Que oigan la palabra Que tengan oídos Para oírla Que tengan corazón Para entenderla En el nombre De Jesús Que la palabra Contrarreste Todo argumento Que la palabra Se oponga A toda actitud Negativa Carnal Animal Diabólica Todo pensamiento De este siglo Toda filosofía Vana Sabemos que en la carne Que los pensamientos Del hombre Se oponen A tu palabra Y yo te ruego En el nombre De Jesús Que ahora mismo La unción De toda la autoridad Del Cristo Sentado a la diestra Del Padre Descienda Sobre esas vidas En el nombre De Jesús Y tu palabra Haga pedazos Los pensamientos Y los argumentos Ahora mismo En el nombre De Jesús Para que tus santos Caminen como Jesús En el camino De tu voluntad Y se agraden Y se gocen Viviéndola Y cumpliéndola Porque tu voluntad Es agradable Y perfecta Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer De la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!